Hola, ¿cómo se llama? El turismo nacional por Pemisalaya Voy a mencionar acerca de una invitación turística que nos han hecho El sector turístico Al lugar exactamente Cantón Chubavizalaya Son el de la agotética que la invitación es Todos los radioescuchas Online No repenir El 2 de septiembre va a haber una feria ecológica Sector Chubavizalaya No se puede ir con su tiempo No se puede ir con su tiempo No se puede ir con artesanías En manos propias de todos Desde la agotética La invitación está hecha Para todo el gobernador, el espacio La alcaldía y a todos los que puedan Venir a disfrutar del 2 de septiembre A todo En el centro de culturas y turismo Saludar También a los alcaldes Todos los alcaldes Se puede ir con su tiempo De Guata, de Guarín De Guatajata Y otro de municipios Del Departamento de la Paz Quedan todos generalmente invitados Que se ven Un gran día Vamos a comer A degustar todo lo que es de nuestra De nuestros tatarabuelos Comidas nutritivas, naturales No se puede observar y comprar ese día, preso económico, todas las artesanías hechas por ellas mismas. Al lado del Perú, también traen artesanías hechas a Totoro, hace mucho más o menos el 2 de septiembre. Quedando de mitad de los ríos en el municipio de Chihuahua, canto en Chihuahua y se la hizo las reglas de la títica. Gracias por ver el video.